Desde Morelia, Michoacán ¿Qué onda, morrillos? ¿Qué onda, morrillos? ¿Qué onda, morrillos? Chequen esto, miren la diferencia Todavía no terminamos, pero miren esto Ya parece, ya se ve mucho Más normal, más amplio Más limpio, no sé Todas las cosas que estaban ahí Pues me desesperaban porque no estaban Guardadas, organizadas y así Nada más las teníamos ahí, entonces me desesperaban Y ya por fin, Pelón y yo, ahorita nos pusimos a limpiar todo Y nada más tenemos que comprar como una caja O no sé qué para Los postres y así Ahorita cuando veamos a Costco A ver si encontramos algo Porque tenemos que ir por mandamorrillos también El pollito De nuestra comida favorita que hacemos aquí en la casa Ya saben, lo que siempre cocinamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, snacks, snacks Vámonos, bebí, vámonos, vámonos, vámonos De hecho, también nos regalaron unos snacks, pero ya los dijimos No, no los dijimos Sí, pero los regalaron, dejaron de volar, se los acabaron Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, bebí, vámonos, vámonos ¿Listo? Vamos a comer primero, ¿no? Sí ¿Sí? Ya están acomodando para poner los arbolitos Ya, ya fueron a Navidad Subway al 100 Adivinen qué se olvidó a Pelón su memoria porque ya cada uno tenemos nuestra cámara y a Pelón se olvidó su memoria ahorita iba a hacer vlog de hecho y me dijo que se olvidó, pero pues aquí tenemos por eso una, una más media deliciosa, ¿cuál es el tío? ese es el tío porque aquí está la mayonesa lo bueno latinaste y las papitas son tías me imagino, sí, ellas son las tuyas y agua, ya, al 100 ay, 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 espérame, espérame ay, 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 ay yo con él, I've got to say hi all the time to keep you up, mamá complema y todo, papá vamos llegando a Costco morir, si la neta, a mí me encanta Costco, a mí también me encanta, me encanta, la única cosa es que llegamos cuando hay muchísima muchísima, muchísima, pero muchísima gente morir está, es retacadísimo porque ahorita van saliendo todos del trabajo y todos vienen a comprar pues su mandado ajá, como de la semana, ¿no? y aparte es lunes sí, aparte, para acabar los lunes ¿es dolor, no? nada es de pipi, por si sí lo único malo morir es que acabamos de comer y ahí me encanta porque podemos agarrar muestras y te llenas si tienes hambre y más porque la pizza es bien delicada entonces lo que no le gusta me lo da a mí y cómo doble yo morir, la neta me encanta, me encanta pero, a ver, ojalá que no haya mucha gente y acabamos acabamos de comprar todo el mandado rapidito, rapidito, morir así es, ¿verdad? no, 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 no gracias gracias ¿no te pelaron, baby? no, ¿cómo que no? todos andan agarrando puro el amigo sí súbete, súbete súbete, súbete súbete ahí viene gente ahí vienen carros también sí, también carros ¿le lanzo las manos? de ahí me caigo a los dos a la misma vez no, baby, no sí, ahorita, ahorita sí, no tranqui voy a llorar o sea, sí, digamos ¿qué pasa el carro? estoy haciendo pierna yo ya sé ya ya le dirías maldito a ver si ya bájate pues no, no estaba tan ocupada como pensé no salimos y entramos como si nada y todavía nos tocó muchas muestras morrillas estuvo curada y también conocí pues yo conocí porque Prissy no estaba conmigo en el momento pero conocí una morrilla que se llama Karol así que un saludote Karol ya sé que estabas bien contenta estaba con su mamá pero las dos muy buena onda y qué curada poder conocerla con hacer un saludote de nuestra parte saludos Karol no te puede conocérselos sí, ahí está Prissy saludos mi baby parece un chiquito siempre se cuelga los carros por eso lo amo ¡Ea baby! hermoso eso lo enseñó mi papá oh my god y este con la tienda del otro lugar ya tienen aquí los árboles allá apenas están acomodando las cosas oh my god baby ya me los me ayudaron ya sé Prissy dijo Prissy dijo que este año me toca decorar el árbol a mí no decorarlo pero escoger los colores y así sí porque pues el año pasado se supone que le tocaba a él y dijo lo quiero de colores entonces fuimos a buscar las esferas y todas las decoraciones y yo vi ese que pues es de colores el año pasado era rojo verde dorado y como cafecito no sé ahí se me hizo feliz bonito pues estaba bonito pero creo que eso no era lo que él tenía en mente y yo me robé su navidad yo lo quiero como cuando estaba niño chiquito ¿no? que mi mamá me ponía de todos colores así como si fuera azul, rojo, rosita de todo todos colores no así plateado ni era de pues ¿sabes las luces? las luces que tienen de todos los colores pues de así pero todo el árbol así lleno sí, sí así mero ese es mi plan pues ahorita sí, como lo tienes ahorita en tu cabeza ándale pues a ver cómo te sale el árbol te va a salir bien chulo va a salir el cielo son las 7 y media de la noche morríos y en media hora va a empezar la voz lástima que mi madrecita no está aquí con nosotros la verdad ya se extraña la extraño muchísimo ya tiene que desde el miércoles pasado ya creo que es 5 días pero llega este miércoles voy a cerrar la puerta porque ya hace bastante frío morríos pero sí ama te extraño mucho te extrañamos más bien y frita prisi de hecho ya como tenemos pollito va a ser el pollo que me encanta que es pollo con habanero y limoncito bien rico bien delicioso ¿ya empezaste a cocinar? sí, empecé ¿sí? sí, falta como les dije falta media hora morríos y así es como lo prepara habanero y ya le echó el jugo de limón huele bien delicioso morríos neta ¡esí! ¡esí! uuuhhhhhh Gracias a las morrillas Jennifer y Jocelyn por nuestras bebidas de hoy morrillas que es muy refrescante, por primera vez ahorita. Delicioso. Y ya está a punto de terminar el pollito y el arroz porque ya son las 8, dice las 9 porque no le hemos cambiado la hora pero son las 8 morrillas, así que ya saben, tenemos que ver la voz. Chequen nomás morríos, ya llegamos al gimnasio y es de noche. Vamos a empezar a venir, dejo poner la luz morríos, vamos a empezar a venir de nuevo en la noche morríos porque como ahorita ya oscurece más temprano pues sentimos que nos quita más tiempo durante el día a cuando vamos al gimnasio temprano. Mi bebé se está muriendo de frío. Con muchísimo frío morríos. Pero querías el frío, ¿verdad? Sí, estoy sufriendo pero estoy feliz. No, tenías tanto sueño. ¿Ahorita? Sí, es que ya casi es medianoche. Oh, sí, es bien tarde morríos. Me estaba quedando dormida y dije, si el pelón no me dice que vamos al gym, pues ya tampoco le voy a decir y no vamos hoy. Es que nos quedamos viendo la voz morríos y vienen a gustos, abrazaditos después de comer y cobijados, no cobijados pero arriba de la cama y no, te quedas bien a gusto, ahorita ya ni queríamos levantarnos pero no. Es lunes, tenemos que empezar al 100, igual que ustedes morríos, le tienen que dar con todo y pues ahorita felices porque no hay nada de carros. ¿Qué significa? Que no hay nada en el gym. ¿Qué significa? Que vamos a usar todo lo que queramos sin tener que esperar ni nada así, es lo bueno morríos, es lo bueno de venir en las noches, por eso nos encantaba tanto venir en las noches, pero sí, ya estamos listos, ya estamos afuera del gym, de hecho morríos y ¿lista baby? Lista. Hay que darle duro machín. ¡Claro que sí! Duro baby, duro, duro, duro. ¿Por qué bebesquish? ¿Por qué? ¿Está bien musculoso? ¿Ya vieron? Ok, yo ya acabé, yo ya acabé. No manchen morríos. ¿Qué? ¿No me estoy hablando a ti? No manchen morríos, la verdad, tenía un calorón, me sentía medio, medio, este, ¿cómo se dice? Débil, me sentía medio débil, creo que es por la sudera, que nunca me la quité, pero no me la quería quitar porque me estaba sudando mucho, eso me gustaba, así que sí, me dejé puesta, pero lo bueno es que hice todo lo que tenía que hacer hoy, y la verdad solito, solito el gimnasio, perfecto. ¿Listo? Muy bien, listo. Ahora sí, a la casa, a bañarme, me va apestosísima. Muy bien morríos, ya llegamos a la casa, ya estamos súper cansados, es bien tarde, ya nos vamos a meter a bañar y después vamos a quedar noqueados, así que buenas noches morríos, que soñen con los amigos, los queremos muchísimo, 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 muchas gracias por este video, muchas gracias por todo el apoyo, siempre se la rifan, que YouTube nos cuide mucho, ustedes se cuidan mucho y nos vemos para la próxima. Bye. Así es morríos, muchísimas gracias por este vlog, ya saben que los queremos un chingo, un chingo, gracias por todo su apoyo, por todo el amor, por todos los comentarios, por todos los likes tan chingones y tan bonitos, los queremos mucho, y nos vemos para el próximo vlog. Bye. ¿Sí? ¿Yo? Sí. ¿Ya, eh? ¡Vamos! ¿Ya, eh?